Los gérmenes no se deben compartir. Por Elizabeth Verdick. Ilustraciones de Marieke Heinlein. ¡Ah, cheese! ¡Ah, cheese! ¿Qué tienes que hacer? Decir, un pañuelo de papel, por favor. O tomar uno tú mismo. Suénate, límpiate y arrójalo en la basura. ¡Bien hecho! ¡Cof, cof, cof! ¿Qué tienes que hacer? Voltear la cabeza. Toser sobre tu manga. ¿Por qué? Porque los gérmenes no se deben compartir. Los gérmenes te pueden enfermar. ¡Ay, oh, oh! ¿Qué tienes que hacer? Arrojarla en la basura. Es el momento de tomar otra. ¡Tirar! ¿Qué tienes que hacer? Ir a lavarte las manos, porque los gérmenes no se deben compartir. ¿Cómo te lavas las manos? ¿Agua tibia? ¿Mucho jabón? ¿Refriega, refriega, refriega? ¿Canta una pequeña canción? ¿Enjuaga, enjuaga, enjuaga, enjuaga. ¿Cuándo te lavas las manos? Antes de comer. ¿Cuándo las cosas han hecho que te ensucies? ¿Cuándo estornudas, o toses, o vas al baño, o en cualquier momento que lo necesites? ¡Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo! ¡Envía esos gérmenes por el desagüe! ¡Adiós, gérmenes! ¡Chuic, chuic! Los besos son agradables de dar y recibir. Pero no cuando tienes alguna enfermedad. ¿Qué tienes que hacer? Pararte lejos. Soplar un beso. Atrapar un beso. Así es. Me gusta eso. ¿Qué tienes que hacer? ¡Adiós, gorgoteo! ¡Adiós, gorgoteo! ¡Adiós, gorgoteo! ¡Adiós, gorgoteo! Gracias.